Una enfermedad llamada policitemia vera vino a complicar la vida de Don Wilber Arias, pues debido a sus constantes dolores no puede hacer prácticamente nada. Él es vecino de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón y requiere su ayuda para salir adelante. Tiene que viajar constantemente al hospital para recibir el tratamiento y no cuenta ni con los recursos. La enfermedad mía se llama policitemia vera. Es una enfermedad no muy conocida, en realidad no es muy conocida, porque en el mismo hospital hay doctores que ni siquiera la conocían, o sea, no han vivido un caso como el caso mío. Entonces eso ha llevado a que se me haya complicado más, por la espera que he tenido que dar para que los médicos hicieran un diagnóstico y conocerla un poco más. Entonces eso lo que me hizo que se me complicara más, es una enfermedad poco común. Para Don Wilber, el tema de salud se complica aún más por la situación económica que vive, con su esposa y sus dos hijas. Por ello, usted puede colaborarle con dinero o hasta con víveres. He tenido en todo este proceso, esta enfermedad, o como se le llame, ha sido la fatiga, dolor de cuerpo, pero un dolor exagerado. Es un dolor que a veces uno se desespera, no sabe qué hacer. Y esos son uno de los síntomas que esa enfermedad tiene. Eso consiste en que produce como más glóbulos rotos, ¿verdad? Y eso hace que la sangre como que se espese demasiado y le produce muchísimo dolor en las articulaciones. Es así. Ajá, es correcto. Sí, y eso, bueno, la enfermedad en mí lo que ha dañado mucho, lo primero que me dañó fue la arteria aorta. Al llegar la sangre coagulada o muy espesa, entonces, comenzó a hacer como la vena más hacha y la he ido deformando. Sí. Esa es una de las partes. Me afectó el riñón. Yo tengo un riñón muy afectado y el hígado. Por esa razón, con el fin de colaborarle es que se realizará una actividad denominada Ayudemos a Wilber, que será por medio del programa Actualidad en Radio Cultural Pérez Celedón, este sábado 28 de agosto a las 12 de mediodía. Cualquier persona se puede sumar ayudando a Don Wilber y su familia por medio del SIMPE móvil 7191-3032 o acercarse a la radio y colaborar con ellos.